Vamos inmediatamente a la comunicación telefónica. Mañana se va a jugar un partido de esos. AMBA Perú va a recibir al conjunto de Juventud de Unión Satina. Y uno de los que jugó muy bien en Juliaca, en el partido con Diablos, obviamente que son distintos partidos, pero queda la última referencia esa, por ejemplo, en Juliaca, es Aldair Pacher, que sabe, que conoce lo que es jugar en Juliaca. Estuvo mucho más antes en Diablos Rojos, estuvo en Universitario, en fin, conocidísimo futbolista. Hola, Aldair, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, como siempre. Señor Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Sí, correcto. ¿Cómo están ustedes, a propósito? Entiendo que hoy terminaron ya sus entrenamientos, ¿no? Sí, hoy entrenamos en la mañana. Hicimos los colos que hice, que tenemos parada, táctico, ¿no? Para el partido de mañana que nos toca con AMBA. Claro, y a propósito, ¿hay algo especial en lo que se incidió? No me quiero meter en el tema táctico, seguro de eso lo conversan. Pero hay algo especial en lo que se incidió en AMBA, que es un equipo con mucha gente joven y con algunos de los que fueron tus compañeros en algún momento, ¿no? Sí, claro, lo que hemos jugado ahí son los amigos míos, ¿no? Que hemos estado el año apacado en Diablo. Este año nos tocó estar en equipos diferentes, pero igual se mantiene la amistad. Pero el equipo igual viene mentalizado como siempre, ¿no? Siempre en la idea del proceso, en lo que tiene el comienzo, pues, ¿no? El comienzo de la campaña, pero nosotros seguimos con la misma idea, con el mismo juego que siempre llevamos y siempre con la misma humildad. Ustedes, desde un inicio de la temporada, eran considerados favoritos para representar a la región. Pero dentro del grupo me imagino que hay humildad, hay tranquilidad, porque sabe lo complicado que es llegar a una instancia como esta y hay que estar mucho más concentrado que nunca ahora, ¿no? Sí, nosotros desde el comienzo nos tocó jugar en una caixa complicadísima. Luego nos tocó un grupo, como dijeron varios escucharios, el grupo de la muerte. Pero a pesar de todas las cosas, nosotros, toda la gente, al comienzo preocupados, ¿no? Porque sabes que el fútbol es totalmente incierto, ¿no? Hay que estar arriba, hay que estar abajo, pero gracias a Dios conversamos y también nos teníamos que ver la realidad en la que estábamos, ¿no? Teníamos que chocar con equipos fuertes para ver también si nosotros estábamos en las condiciones para poder llegar más mediante a una nacional. Entonces, justamente, nos tocó equipos fuertes para ver nuestra realidad y gracias a Dios es el día de hoy que viene avanzando. Lo del diablos, ha debido ser, a ver, el partido que perdió ustedes en casa, ha debido ser algo que ha servido para reflexionar y luego recuperarse, ¿no? Y para poner los pies sobre la tierra, ¿no? Sí, al menos tuvimos un poquito de suerte, por decirle a ti, o por verlo de la mejor manera positiva, que nos pudo pasar en un momento que tuvimos que arreglar las cosas. Es un sentido complicado que nos pase de tan último, donde ya sería tarde, ¿no? Remediar las cosas, pero creo que siempre es bueno que pasen esas cosas para nosotros también levantar cabeza y ver las cosas que estamos fallando, ¿no? La seguida de partidos trae, por momentos, complicaciones en el tema físico, pero cómo has visto al equipo, hoy seguro fue algo, como tú nos decías, pelotas paradas, algo de trabajo táctico. ¿Cómo llega Juventud de Unión Solatira a este partido de ida? Los primeros 90 minutos de 180 que se van a jugar en esta semana. Sí, sabes que los partidos traecieron muy seguidos, son partidos expertos también. Venimos algunos un poco volteados, pero todo bien, gracias a Dios. Creo que las ganas que tienen los muchachos, la mentalidad positiva hace a veces que eso sea algo temprano, ¿no? A pesar de que... Sé que algunos pueden estar un poco volteados, pero sé que de todas maneras van a dar todo, vamos a dar todo, y vamos a empezar el arco para irse de lado, ¿no? Y ya se están armando las caravanas, seguro que ustedes... Porque esto se vive mejor en distritos, ¿no? La gente es mucho más cariñosa, está más cerca de ustedes. Seguro que, a ver, ustedes mañana van a tener un gran respaldo en Juliaca, ¿no? Sí, mira, en realidad creo que tenemos la suerte, el privilegio de juntar hoy en día con una luchada grande que nos apoya el día a día. De parte mía, de mis compañeros, estamos muy agradecidos por ellos, de verdad, porque para nosotros es un gran apoyo. Es un aliento más que nos ha dado dentro de la cancha para nosotros poder sacar adelante los partidos, ¿no? Sí, pues, definitivamente. A ver, AMBA Perú es el rival. Es un equipo que, con la llegada del profe Luis Puchito Flores, parece que se ha potenciado, ¿no? Han observado ustedes seguramente muy seguido lo que ha ocurrido también con este equipo en su última presentación, ¿no? Sí, la verdad es que sabemos cómo juegan ambas, sabemos las profesores que tienen. Ahora que el profe Luis Puchito está en la realidad un poco más. Pero sí, es cierto, nosotros estamos mentalizados, como le digo, en nosotros, siempre estamos en el mejor sábado de nosotros. Y sé que con esto vamos a tratar nuestra pieza adelante, ¿no? Sí, pues, sí, sí, Aldaire. Llegas a un gran momento, ¿no? Seguro tú, Roger Vázquez, los experimentados, ¿no? Van a brindarle el respaldo a los muchachos. Seguro que quedan concentrados el día de hoy, por lo menos eso se espera para esperar tranquilos en el encuentro deportivo, ¿no? Sí, por nuestro lado queríamos jugar de visita, ¿no? Gracias a Dios. Sí, siempre es bueno terminar en casa con el público, con la gente, y en una cancha donde también entrenan, ¿no? Sí, sí, más que todo para sentirnos respaldados de la gente, de la gente que nos está peleando. Y, ¿sabes? Siempre en la tarde nos llena, ¿no? Entonces, para nosotros también sería bonito, pero en la día de la mejor manera, ¿no? Hace llamado a la gente, al aficionado, al público, para que puedan apoyarnos el día de mañana en el Guillermo Briseño Rosameína. Sí, invitar a toda la gente, a toda la gente, a toda la gente que nos pueda venir a alentar acá, al estadio Guillermo Briseño, que estamos a las 3 de la tarde. Todos los muchachos estamos a la espera de su presencia y su apoyo, ¿no? Como todos los partidos. Perfecto. Muchísimas gracias. La mejor de las suertes, como siempre, Aldair, ¿eh? No, señor Jesús. Un gusto siempre con tu programa y un abrazo. Correcto. Aldair Pacherres, uno de los referentes de este representativo de Juventud de Unión Solatira, que tuvo un muy buen partido en Juliaca, Cancha, que la conoce muy bien, reitero, y que mañana seguramente van a tratar de hacer su mejor partido. Lo mismo la gente de Lamba, que también hoy trabajaron en horas de mañana, de 9 a 11 aproximadamente, y que han quedado ya también expeditos para el partido, reitero, mañana a 3 de la tarde, Guillermo Briseño, Rosamina. Ambas Solatira, Solatira Amba, el partido. Uno de estos dos, lamentablemente, uno de estos dos equipos, digo, lamentablemente tendrá que quedar en el camino.